Mi nombre es Abigail Menacho, soy estudiante de la Universidad Nacional Arturo Jauretcher de la carrera de la licenciatura en la enfermería. La universidad aporta profesionales que pueden preparar a los alumnos para cualquier emergencia sanitaria o necesidad que se necesite en este país. La universidad también tiene excelentes hospitales y centros donde los alumnos pueden desempeñar las tareas y las capacitaciones necesarias. La universidad aporta a los estudiantes de la carrera de enfermería el material necesario para poder estar capacitados. Desde mi experiencia puedo decir que siempre me sentí motivada a poder seguir en la universidad y siempre me sentí cómoda con todos los profesores y los compañeros que tuve. Es un excelente ámbito para poder estudiar y poder desempeñar las labores necesarias para ser un buen profesional. Además, la universidad te ofrece que puedas ser un egresado donde vas a saber las cosas necesarias para poder trabajar desde un centro de atención primaria de la salud hasta un hospital de alta complejidad. Actualmente me encuentro trabajando en un hospital y puedo darme cuenta de que todos los conocimientos que adquirí en la universidad realmente están siendo puestos en práctica en el ámbito laboral. Siento que la universidad aporta muchas oportunidades para poder seguir capacitándote como posgrados. Además, en el plan de estudio tenemos las orientaciones que uno puede elegir de acuerdo a sus gustos y preferencias.